Cultura, arte y espacios públicos. Las venas de los palomineros. Los bailes y la música se toman las calles y la cancha del colegio cada semana, pero no porque quieran presentarse en cada espacio del pueblo, sino porque en Palomino no hay un salón que cumpla con este propósito. Praticamos las danzas del Chemapalé, la Checumbia y lo que es las músicas tradicionales que se escuchan acá en la región, como el Vallenato, la Champeta, que es de acá, Criolla de la Costa. Una de las necesidades grandes en la parte de la cultura sí es la falta de la casa, de la cultura, el sitio, para lo que son las prácticas de los bailes autóctonos, culturales. Haciendo uso de un lote cedido por la comunidad, los miembros del proyecto iniciaron la construcción de una casa de la cultura y un parque infantil. Se trata de un espacio múltiple de 120 metros cuadrados, pensado para realizar todo tipo de actividades culturales y artísticas. Es desarrollar un ejercicio que ha sido colectivo, que ha involucrado, como he dicho, a la comunidad, pero incluso hasta en el diseño y en la toma de decisiones. Y hacer un proyecto que cumpla, más allá de un hecho arquitectónico, cumpla una función social y represente una posición frente al territorio y frente a la cultura. El proyecto como tal me parece una especialidad porque va a ser muy utilizado en las actividades de la comunidad, especialmente con los niños y con las organizaciones como ONG, asociaciones de acá del corregimiento. Nada de eso se hubiera podido lograr sin la ayuda de la comunidad. Eso es para todos, de todos para todos. La cartografía de cosechas que se realizó pues ayuda a conseguir mucho de las maderas que hay acá. Eso también da ayuda, digamos, a que la comunidad se apropie más del proyecto. Excelente porque en realidad es beneficio para el pueblo y lo nuestro de nuestros hijos. Es el futuro mañana más tarde para nuestros hijos. Y para todo el que llega, pues encuentre lo que no se había construido, ya lo encuentra. A pesar de que Palomino es un corregimiento pequeño y sus puntos de encuentro y referencia son los típicos, como la plaza, la iglesia, la cancha de fútbol o el colegio, para quienes vienen de otras regiones es difícil encontrar las direcciones. La actividad que estamos haciendo en este momento es un trabajo con las madres comunitarias, haciendo una señalética para el pueblo. Surgió cuando empezamos a preguntar dónde quedaba algún sitio del pueblo y era muy complicado que nos dijeran por dónde quedaba. Entonces vimos que así eran números, no era sencillo. Entonces posiblemente si poníamos nombres y le poníamos una identidad al pueblo iba a ser más fácil. Y fuimos casa por casa, sitios estratégicos de las calles y de Palomino preguntando cómo se podía hacer para darle una identificación al pueblo y cuáles eran los nombres que ellos le querían para las calles. Además de las actividades artísticas, la Casa de la Cultura también albergará un proyecto de huertas urbanas que a futuro se espera instaurar en las viviendas privadas y pretende ser una solución a la desnutrición que viven algunas familias. Nosotros proponemos que funcione como un espacio también un semillero cultural para los niños. Un semillero para generar la cultura de la alimentación que desafortunadamente en esta zona se ha ido perdiendo y ya esos cultivos que tenían antiguamente han dejado y han sido sustituidos por otros. Por lo tanto, el semillero será un intento por reconstruir esa cultura de la alimentación y esa cultura de la agraria que este territorio tenía. La semilla ha sido sembrada para que palomineros y javerianos trabajen de la mano en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. El ejemplo que dan estos jóvenes utilizando sus propios recursos para viajar y ayudar es la motivación para quienes lo seguirán en adelante. Son muchas las necesidades que hay que suplir y muchos los esfuerzos que se deben sumar, pero el proyecto ya es una realidad en marcha. La experiencia acá ha sido algo increíble porque trae el componente social que es como lo más importante para mí. A mí esta experiencia me ha parecido que funciona muchísimo a nivel profesional por darme cuenta de las distintas formas que hay para construir con los materiales de la zona y a nivel personal es increíble porque hay integración con la comunidad y estamos haciendo una obra completamente social para las personas. Agradecerles esa obra antemano que han hecho para recuperar algo que en realidad está más bien perdido aquí en Palomino y que Dios les consagrade y sigan haciendo obra maravillosa como esta. Ya no es solo mirar y conseguir productos, sino también es mirar también la comunidad y las necesidades que tengan ellos y mirar que no solo con productos físicos se pueden solucionar problemas, sino también con sistemas y proyectos más objetuales. Lo que la Universidad Averiana está haciendo acá en Palomino es algo que va a marcar historia, que ya comenzó a marcar historia, que se dirá en la historia de Palomino antes de y después de, antes de la llegada de la Universidad Averiana y después de la llegada de la Universidad Averiana. Pues para mí básicamente yo lo resumiría en dos palabras, fue una formación integral. Me parece que es como un pilar de la Averiana y sobre todo de la educación jesuita. Me parece que se ve muy reflejado en este tipo de actividades. Los jóvenes se han integrado. Esto ha hecho de que los muchachos de acá del pueblo al mirar el trabajo que hacen gente que no es del pueblo, se animen. Ahí me decían, ayer me decían, profe, no joda si viene gente de afuera a trabajar por el pueblo. Eche, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros que somos del pueblo? Gracias por ver el video.